A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mi A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Vente conmigo, a ella le gusta, vente conmigo A ella le gusta, vente conmigo Vente conmigo, a ella le gusta Vente conmigo, a ella le gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esta mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suelte Oye papá, yo me con mis amigas pa' el pájaro Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta, you know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Vaya pa' mí, vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Vaya le gusta Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Vaya pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta A ella le gusta Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla a la tela Merda y seguimos aquí Oye papo Vamo' con mis amigas pa' el parro Tengo algo por un animal Cuando mi gente tá' aquí al tsunami Wee be Así es que me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta Pa' mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Gracias por ver el video.